Fueron 12 cárceles a nivel nacional las que se unieron al paro indefinido de los funcionarios de Gendarmería, sumando a 12.000 trabajadores. Hubo tomas en las cárceles de distintas ciudades del país, como Puerto Montt, Chiloé, Osorno, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Una semana de mucha tensión entre los movilizados y el Ministerio de Justicia, luego de las categóricas palabras de la ministra Javiera Blanco, quien advirtió que no habría conversaciones con ellos, pero finalmente el conflicto logró resolverse. Lo que nos deja satisfecho es la apertura de posesión y el hecho de que la autoridad, en definitiva, haya dejado atrás el tema de la confrontación y de las amenazas. El personal de Gendarmería y también los internos que están a nuestro resguardo sean considerados parte de las políticas de seguridad pública, de las políticas que deben regir los gobiernos democráticos. Pasaron tres días para que la movilización fuera levantada y en la noche de este miércoles las cuatro asociaciones de funcionarios de gendarmes finalizaron una larga reunión con el director de la institución Tulio Arce, donde se concretó un protocolo de acuerdo que posteriormente fue firmado por las bases. Y esto va referido principalmente al desarrollo de la carrera funcionaria en el tema de ascenso y tramitar ante Contraloría General de la República los ascensos de las personas que aún faltan y que son tareas en realidad de largo aliento que estamos dando inicio ya la próxima semana para empezar a trabajar en estas mesas, que son mesas técnicas. Ahora otra de las medidas aplicadas será que se va a reestructurar la planta de oficiales, suboficiales y civiles para mejorar la carrera funcionaria y no habrá sanciones para los funcionarios que estuvieron en paro. El director de Gendarmería destacó además que durante el paro no se registraron problemas ni fugas de internos y que todo el sistema funcionó con normalidad.